La Federación Mexicana de Fútbol 7 realizará visorías en Ciudad Fernández, Río Verde, Ciudad Valles y Matehuala. Las visorías serán en distintos días, dando inicio el domingo 12 de mayo en Ciudad Fernández y Río Verde, el 13 de mayo en Ciudad Valles y el 14 de mayo en Matehuala. Estas visorías se han llevado a cabo en otros estados del país. En cuatro años se visitaron nueve estados, en el segundo 18, en el tercero 24, y el objetivo en este es visitar todo el país para encontrar talento del fútbol 7. Los jóvenes que logren formar parte del equipo nacional tendrán la oportunidad de participar en torneos importantes como el Torneo Internacional en León, Guanajuato, que se llama Panamericana, y el equipo campeón de este torneo se va a un viaje a España para el 2025.